Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 3 minutos faltan para el partido de semifinales de la Champions La racha de derrotas de mi rival es francamente interesante Espero que no la cambie hoy Vamos a ver Ya ves, ganó 5-0 y estuvieron a punto de remontarle con un 2-5 Juega exactamente igual que ha jugado... No, exactamente igual no Este me acuerdo que tenía una táctica que parecía un árbol de navidad Y ya no lo parece Vale, ha cambiado un poco Ha cambiado un poco y esta táctica es la táctica que me viene a mí haciendo la puñeta toda la temporada Bueno Vamos a ver como se da En principio En principio si mis delanteros hacen lo que tienen que hacer No debería tener problemas El problema es que mis delanteros no metan goles Pero si hacen lo que tienen que hacer Yo creo que se puede parecer más al partido de vuelta de la liga Que por cierto no me acuerdo con qué táctica lo jugó Vamos a mirarlo en un momento Porque el partido de vuelta de la liga Fue, 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 fue A ver, 2-2 tiene que ser después Estoy cegato Estoy cegato porque no lo veo Aquí, 0-5 Vale, aquí todavía jugó con el árbol de navidad Bien, pues es un cambio interesante Porque, bueno Es un cambio interesante porque a mí esa táctica me está haciendo la puñeta Pero de todas maneras confiemos en la calidad de los jugadores Y en que esto es la Champions Y aquí no hay Aquí no se relaja nadie Así que vamos a darle caña Y Y vamos a llegar a la final La final que sería interesante Que fuera contra el Catania Sería interesante que fuera contra el Catania Porque el Catania es casualmente El Ah, no No es Entonces ¿Dónde he jugado yo con el Catania? A ver A ver, no, es este Vale, el Catania El Catania fue El equipo que yo Evité quedando primero en mi grupo Y el tío se está colocando ahí En una posición buena Ha eliminado a un rival Chunguísimo De 120 de media Bueno, 120 de calidad Y Oye, y se ha plantado en las semifinales Con grandes opciones de llegar a la final El rival entra Como siempre Esto no Esto no cambia Vale Por ahora la posesión para mí Por ahora la posesión para mí Que eso siempre está bien Allá va Sori Esto que es Un cambio nada más Empezar el partido Venga Tiene más apoyos que yo Esto sí que es interesante Y una novedad Bueno, a ver que dice A ver que dice el colega Lo de siempre Que presionar arriba Podría cansar a los jugadores Vale Bueno, vamos a ir cambiando Vamos a poner Que entre por el centro A ver si por el centro Está difícil Entrar por el centro Las cosas como son Pero Si Mierda Una falta Bueno Parece no muy bueno Tirando faltas Estamos en mi campo Me sirve un 0-0 Si digo la verdad Me sirve un 0-0 Pero lo que quiero es Que no me marque goles Venga Y si Rivera la mete Rivera, Rivera, Rivera Toma y Rivera Riverazo Riverazo, Riverazo Tío, pero como pueden perder Esos balones Bueno, la verdad es que Lo han recuperado rápido Pero No le hagas la picha Un lío a mi defensa Venga, un córner Un córner Flipo de córner Y me parece que esta temporada He metido Dos o tres goles De córner Puto el logro De los cojones Que me he quedado Sin el 15% De Sin el 15% De Creatividad Para Para el bueno De Ramsen Por culpa Del córner Y os juro Que hubo un partido De liga Que si no tiré 10 córner No tiré ninguno Un partido De liga Que no lo grabé Que fue un partido Contra un equipo malo Y yo no sé Cuántos córner Llegué a tirar Eso fue Exagerado Vale, ahora he puesto La táctica De Vale, esta me va mejor Esta me va mejor Porque solo hay un Solo hay un DMC Y entonces Con un DMC Los pases por el centro De la defensa Pues son Más factibles Que con dos Pero si a Ochoa No paran de quitarle Esos balones Mira, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Porque No es normal esto Y no es normal Todos los amigos Que tiene este tío Vale Otro córner Pero nada Bueno A ver si este A ver si este A voy a entrar A apoyarme A mi tampoco Otro a él Que fuerte Toma y pase Eso es gol Eso es gol Porque Hakai Si no falla Esos goles Toma y Minuto 61 El caso es que a Ochoa Le están dando Un 8 Tío Pues no lo entiendo La verdad Porque Las jugadas Que se han visto Este será mío No Tampoco También de Tío En el partido De vuelta Os tenéis que poner Las pilas Que esto no puede ser Uy, un córner Los córner A favor mío No suelen ser Peligrosos Pero los córner En contra Los córner En contra Sí Bueno Hace su tercer Cambio Y también Simplemente De Vaya Solo por Llevarme La contraria Solo por Llevarme La contraria Meten el tercero De 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 córner Vamos a sacar A Blasevich Por Ochoa Bueno Minuto 79 3-0 En el casillero A ver si el tonto este Dice que se van a cansar Los jugadores Vamos ganando Deberíamos de concentrarnos En mantener la posesión Menudo lumbreras Fuera de juego La camiseta La camiseta Muy bonita Pero la forma Pero la forma de jugar Me temo que no tanto Uy Tío ¿Cómo? Uf Bueno Mira Qué bien La otra semifinal No se ha jugado Pero bueno Casi podemos asegurar Que Pues que estamos En la final Mañana 11.43 Directo De la final De la copa Ya hemos visto Que a esta hora Porque son las 11.59 Ya hemos visto Que a esta hora Pues no hay mucha gente Conectada Así que En directo Seguramente Estaré yo Y yo Pero bueno De todas maneras Por si alguien Se quiere pasar O si se puede pasar Pues ahí Estaré dando el partido Y si no Pues lo veis Cuando podáis Espero Ganar la final Jugador con 106 de media Espero ganarla fácilmente Tengo todo el equipo Completo Y bueno Este 3-0 Me va a permitir Mirar a ver Si tengo algún jugador Con tarjeta Y no ponerlo En el partido De vuelta Así que Probablemente Para la final De Champions También tendré Al equipo Completo Bueno Pues esto es todo Por hoy Espero que os haya gustado Y mañana Final de la copa Hasta luego Come and get it Mira ¡Nos vemos! ¡Gracias!